siempre siempre la primera impresión esta es lo que más vale por eso se persuasivo influir cuáles son los tres elementos más importantes del método de harvard en el arte de negociar y de influir y persuadir necesitamos ser muy inteligente te voy a mostrar cinco puntos claves la práctica hace a la influencia de la persuasión más práctica más persuasivo no no tienes que practicar tienes que usar tiene que usar preguntas tiene que usar el espejo las tres últimas preguntas tiene que usar la parte corporal acompañar con tus comentarios etcétera punto 1 voy a practicar por no tener la intención de ser persuasivo punto 2 que te va a ayudar a ver esto no es cierto es justamente la planificación del proceso como decíamos es un proceso esto es un proceso para planificar para para negociar para persuadir es un proceso y por ahí tenemos que confiar en el proceso muchas veces pero me venimos perdiendo perdiendo creemos que no vamos a lograr nada hasta el último momento que ellos dicen sí sí y para acá está comprendemos planeamos y cuando estamos cerrando ahí me dan la buena noticia te recomiendo que veas este libro este es mi libro mi último libro nunca temas negociar te va a ayudar muchísimo a comprender qué cosa el mindset nuestro mindset hace que nosotros seamos o no persuasivos que podamos negociar mejor que podamos influir el punto número 3 tenemos que buscar y ser interesados del otro tenemos yo tengo que estar interesado en vos para que vos te intereses en mí uno de los grandes errores es nosotros queremos ser interesantes eso no es persuasivo eso es repelente entonces al contrario porque de ser persuasivo este mostrarte interesado en el otro cuando cuando uno cuando vos te preparas no vas a tener la posibilidad de entender al otro de escuchar al otro esto es uno de los tips los mejores tips que puedes bajar esta hoja de 10 preguntas porque porque esta hoja de 10 preguntas te ayuda a entender te ayuda a la posibilidad de entender lo que lo que lo que tienes acá lo que no y no estás preocupado o qué es lo que tengo que qué es lo que tengo que preguntar primero el próximo y esto y si lo otro no porque entiendo estoy comprendo estoy interesado en la otra parte si yo comprendo la necesidad yo comprendo el problema cierto va a crear confianza en el otro el simple hecho de escucharte atentamente y haber preparado algo de la negociación va a crear confianza en el otro que es lo que queremos el punto número 4 es todos pero todos 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 queremos dos cosas queremos ganar más o queremos resolver un dolor escuchaste bien escuchaste que yo no dije queremos resolver un problema todos creemos eso pero no negociación no en persuasión yo no voy a ser bueno más de persuasivo conmigo si vos tratas de resolver un problema que yo no tengo dolor no siento dolor a no ser que vos sepas y vos agites el problema me lo expliques más me lo expliques de tal forma que yo ahora sí pasó a tener dolor en mí y me doy cuenta de que tengo que resolver eso escucha dónde quieren ganar más porque quieren ganar más cómo quieren ganar más qué es lo que están pensando qué problemas tienen qué necesidad tienen qué problema están que les está doliendo porque no les duele porque si les duele qué es lo que ellos ven qué qué es lo que ven a futuro escucha descubrí descubrí eso el buen negociador es una persona que investiga el buen negocio una persona que está explorando está investigando no necesariamente lo nuestro sino el otro porque porque si vos le conoces las cartas a tu contraparte vos vas a poner las reglas seguí este marco este es el proceso este es el proceso de negociación y de persuasión y el punto 5 que te quiero dar para toda negociación la preparación con estas 10 preguntas que te mostré si te preparas con estas 10 preguntas vas a ver qué es mucho más fácil mostrarte interesado vas a vas a escuchar vas a entender a la otra persona eso es lo primordial que te va a dar poder que te va a dar autonomía que te va a dejar manejar la negociación bajar acá esta hoja son son las 10 preguntas este las mejores 10 preguntas que cualquier persona se puede hacer antes de ir a persuadir y viste cuando yo te preguntaba bueno cuál es la última vez que has persuadido bajas esa hoja analizas el tema que quieres hablar con tal persona y ahí te das cuenta cómo puedes persuadir el primer punto es el partner el partner es que es alternativa que hacemos con esto esta es alternativa ve la pregunta 6 acá te va a ayudar a entender y a comprender cuál es la alternativa en el método de Harvard saber trabajar con mi partner me da poder saber trabajar con mi partner me da alternativas me permite estar más cómodo dentro de la negociación mucha gente tiene mucho estrés ese estrés se da porque no tiene otra alternativa porque si no sucede si si no llega al acuerdo todo se cae porque se pasa esto porque no sabemos cómo negociar entonces el buen negociador evita esa situación evita la situación donde está tan invertido en esa situación que si se cae el contrato si se cae la posibilidad de esa venta si se cae la posibilidad de ese acuerdo todo se cae entonces para eso que tenemos que hacer tenemos que identificar y buscar alternativas aunque estas alternativas no sean tan buenas aunque estas alternativas no sean tan favorables tan exitosas tan lo que vos quieras como quieras definir la contraparte aunque no sean ellos por lo menos uno tiene que tener alternativas ya sea el plan B ya sea el plan C te ayuda mucho en el subconsciente saber y saber cómo vas a trabajar en eso mi banda lo guardo es bien secreto con mi equipo lo utilizamos para tener poder para saber para saber cómo podemos generar otras alternativas para saber cómo puedo mejorar cómo puedo mejorar mi posición cómo puedo empeorar la alternativa del otro eso te va a ayudar mucho ese es el punto número en Batman acórdate el método de Harvard eso tenemos que tener cuidado el segundo punto es las opciones las opciones pensé en esto las opciones por qué le doy tanto valor por qué hablo de que las opciones son los elementos más importantes porque el método de Harvard es cuando nosotros estudiamos cuando nosotros trabajamos en eso y las opciones son los que más poder nos han dado nos hacen trabajar mejor todo el mundo que trabaja que tiene mejores opciones va siempre a sentirse beneficiado por eso acuérdate de esto el tema de las opciones vale mucho que prestemos atención en eso y el tema de las opciones es esto fíjate el tema de las opciones es la propuesta el tema de Harvard que habla de las opciones justamente es planear cuando estamos en una negociación después de haber comprendido yo empiezo a tirar propuestas las propuestas son distintas opciones la opción si yo la comparto lo que yo no comparto qué es lo que es las alternativas pero la opción si la comparto si la trabajo entonces busca acá analizar en esta parte busca estudiar estudiar todo esto de la propuesta busca que podamos seguir creciendo juntos que podamos seguir discutiendo eso y eso es lo que va a dar que ambas partes estén más cómodos todos tuvimos siempre y vamos a tener y siempre se ha negociado con opciones tenemos distintas opciones estas son las opciones yo tengo varias propuestas tengo un paquete todo pero el tema está en la parte legítima pensá en ese tema tu propuesta es legítima está en base a algo legítimo en base que podemos soportar que podemos explicar que podemos mostrar que podemos esto porque muchas veces nos lo damos cuenta pero si no hay algo legítimo si no algo contundente si no es como que no camina porque ya bueno vos lo ves así pero yo no lo veo así entonces trabajemos en eso en esta parte cuando yo estoy acá cuando yo estoy trabajando acá si no es legítimo no camina es como que no es como que no estoy solucionando el problema de la contraparte es como que no estoy solucionando el problema de la contraparte porque si yo quiero solucionar acá el problema de la contraparte yo tengo que decirle algo que sea legítimo para él no algo que él dice ah no eso no no eso no no y por qué le pones ese valor y por qué pones eso y por qué comentas tal cosa y por qué si te explican entonces si no no tienen no camina eso cuando nosotros tenemos bien hecho todo esto es cuando mejores resultados vamos a tener así que te invito te invito a que vengas participes acá y no te olvides nunca tener presente el VATNA tener presente tus opciones trabajar con tus opciones tus propuestas y que sean todas legítimas esto te va a ayudar a ser un mejor negociador y vamos ya mismo a ver los 7 elementos del método de java